Saludos, bienvenido, bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En este video te traigo un remedio para bajar la presión arterial que no solamente es fácil de preparar sino que también es muy efectivo de acuerdo tanto a profesionales de la salud como a testimonios de personas que lo han utilizado. Se trata del agua de berenjena. En el video anterior estuve hablando detalladamente sobre la berenjena como un alimento. Si aún no lo has visto puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. En cuanto al agua de berenjena se refiere dice el doctor Thomas Jackson de Meat Ministry que este remedio es efectivo para bajar la presión arterial gracias a compuestos encontrados en la berenjena que ayudan a relajar los vasos sanguíneos mejorando la circulación lo que como consecuencia hace que el corazón utilice menos presión para llevar la sangre a través del cuerpo. Por otro lado desde un punto de vista científico investigadores han descubierto que las berenjenas contienen ingredientes que bloquean la enzima convertidora de angiotensina. Esta es la misma enzima bloqueada por medicamentos utilizados utilizados como tratamientos para la presión sanguínea. Pero además de bajar la presión arterial este remedio también es muy útil para bajar los niveles de colesterol malo. De hecho estudios han confirmado lo que por mucho tiempo era una creencia sin base científica vamos a decir de que el agua de berenjena verdaderamente ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en el torrente sanguíneo. Dicen los investigadores que eso es gracias al ácido clorogénico el antioxidante más abundante en la berenjena el cual es considerado por muchos como el ácido más eficaz para reducir los niveles de colesterol malo. Como dije al principio este remedio es bien fácil de preparar y para ello vas a necesitar una berenjena grande, un galón de agua filtrada o destilada y un envase de un galón de capacidad que puedas tapar. Para preparar este remedio lava bien la berenjena, le quitas los dos extremos, la cortas en rodajas redondas no muy gruesas y luego cortas esas rodajas en cuatro cuartillos. Es importante que no le quites la piel a la berenjena ya que ésta contiene la mayor concentración de flavonoides que son antioxidantes que ayudan a mantener la salud cardiovascular. Cuando ya tengas tu berenjena preparada la echas en el envase, le agregas el agua, tapas el envase, lo agitas bien y lo pones en el refrigerador por cinco días. Después del quinto día filtra esa agua, la guardas en el refrigerador y te tomas dos onzas todos los días a la hora que prefieras, preferiblemente en la mañana antes del desayuno. Algo que debo mencionar es que hay personas que preparan una versión más concentrada de este remedio con una berenjena y un litro de agua mientras que otras empiezan a tomar el agua 24 horas después de haber hecho la preparación. De modo que tienes varias opciones, sin embargo, de acuerdo a las sugerencias hechas tanto por el doctor Thomas Jackson como el doctor David Williams, lo recomendable es empezar a tomar el agua después de haber dejado la berenjena en la misma por cuatro o cinco días. El doctor David Williams recomienda cuatro días, mientras que el doctor Thomas Jackson recomienda cinco días. Con esto concluimos este vídeo y cordialmente te invito a ver los siguientes. Si consideras que la información que ofrecemos ustedes de ayuda, te invitamos a suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y hacer clic en me gusta. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.